Música 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 Voy, voy, voy Más para arriba Ok, no voy yo Música Música No, me la ganó Va para la foto ya Voy a dar alcance ya putazos Música Música Si te he dejado jugar por lo menos Pues si Ha estado peor la neta Música Me gustaría aprender como le pega el pinche muestro sello hasta el batazo o no así Pah Yo nunca he podido Mételo, mételo, mételo Uy, me la saco el hijo de la mas puta, si llego Música 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 La senté que salse a mi pinche Olazo Y si no la levanto La levo, la levo, la levo, la levo a huevo Uy, que bonita A los dos pendejos No hay nada más El acomodor, wey De todos modos lo hubieras dejado, wey Se metía sola ya Madres, mi madres Te lo perdones, jefa, yo no Madre Ajá A ver si me aguanta la partida Emma anunció que las pilas están de la verga Uy No hay nada más con rojo, yo Hijo de su puta, vale si llego tras de mi Me hagan un par de malas ¿Si? No hay nada más con rojo Ojean Uy, fue de él No, no se mete Ay, no mames, no le pegué No lo puedo No, 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 no estamos llegando Ya se va a calar No, pero se va a calar La puse, güey Ah, no, hijo de puta madre Hijo de la verdad Nada, pendejo Vas Bueno, vas Uy, sí le pegué Yo también No mames, ¿cómo es eso posible? Vámonos, güey Este o la va a pegar Pero llegó, llegó No mames, hija de No, ya no, para atrás Hijo de la verga Mame ¿Quién la metió? No, 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 no No, 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 no No, ya la caí Ay, pero no Ya la salvé Ya la volví a cagar Uy, cobro Ya te pegué No sé No sé si fuiste tú Fui yo Pero Salió volando el pichobaro De la verga ¡Solito, güey! ¡Gónalo! ¡Gónalo! ¡No seas mamón! Adeta menor, estoy bien culero, güey. Ya no sabía si era nuestra portería o la enemiga. ¡No seas mamón! No tengo nada de turco, güey. Nada. ¡No mames, si la dejé ahí! ¡Sigue, güey! Ya ve como pude la desvíe. ¡Reviéntala, güey! ¡Reviéntala, eso! ¡Líjale a su pinche madre! ¡No le pude rematar! ¡Ah, no le pegué chinga a tu madre! ¡No, no, no! ¡No alcáncelas! ¡La mandale a verga! ¡A media cancha! ¡Otra vez! ¡No le pegué! ¡Ah, hija de tu pinche! ¡Va un poquito de desvío de agua, pero sácalo! ¡Ay, cabrón! ¡No le metió! ¡Viene el otro pendejo! ¡Esa la metió! ¡Ah, qué pendejo! ¡Pendejo! ¡Va solo! ¡Solo, güey! ¡Solo, solo! ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Ganamos, hijos de su pinche madre! La neta la... La noy la perdieron. ¡Me dejo! Sí, la neta sí. ¡A huevo, victoria pa' nosotros! ¡Gracias, te tenia, no! ¡Agar la turbo! Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos! ¡Gracias!